la seguridad de mogotá tuvimos una masacre el día viernes en la localidad de ciudad bolívar donde asesinaron a dos menores de edad donde sabemos que las bandas criminales los paisas y los negros están haciendo y deshaciendo en el sur de la ciudad esa masacre y los cuerpos que hemos encontrado ya tres en la ciudad tirados envueltos en colchones en sábanas están la mayoría en la localidad de ciudad bolívar y que me yo saludo lo que está haciendo el general gómez de hacer recorridos con el ejército pero se nos salió de las manos el tema de seguridad en bogotá yo aplaudí que hubiésemos bajado la cifra de homicidios en el año pasado la más baja de los últimos 25 años perfecto pero este año llevamos 92 92 asesinatos y nosotros estamos como tan frescos con el tema de seguridad cuál es la estrategia realmente de seguridad a la alcaldesa claudia lópez le quedó grande la seguridad los bogotanos la alcaldesa dijo que iba a ser la primera autoridad de policía de bogotá ha tenido pésima relación con las fuerzas militares y de policía aníbal trató de arreglar la hicieron con decoraciones pero lo que vemos realmente es que no hay una apuesta integral para el tema de seguridad mire están dejando avanzar el tema de acabar el espacio público en la ciudad eso tiene que ver con lo que hemos dicho felipe de las ventanas rotas porque entonces es un cambucho y luego otro y microtráfico y entonces basura y entonces vectores por favor pónganse la mano en el considere señores del equipo de gobierno con la seguridad de los bogotanos nos están matando y estamos encerrados los bogotanos todo es corrúnticos y no hace poco día su hijo alex flores mataron un segundo estado donde presuntamente estaba utilizando sexualmente a una mujer y el alcalde de menú salió adentro de menú ahora el turno es para actuar elio a la educación gente fundada horas pero creo que todo tipo de alimentación a nuestro país. Inter tiene que responder por los pasados mil millones de países que se han perdido de la comida de nuestro país. Los niños no pueden seguir pagando los platos rompidos, mejor dicho, los platos más obligados. Los objetos voladores. ¿Quién está lanzando los objetos voladores al aire? ¿Para qué sirven los objetos voladores? Tenemos mucho más preguntas que respuestas. Inclusive, la Fuerza Aérea del Uruguay ha identificado un objeto no volador encima de su territorio. Nuevo tiroteo en Michigan, en los Estados Unidos. Tres muertos, cinco heridos. ¿Qué pasa con los tiroteos? Son demostración de qué. Hay una sociedad enferma, no cabe duda ninguna. Los tiroteos. El de hoy, con tres muertos, cinco heridos. El, sospechoso no, el atacante, el asesino, se suicidó. Genaro García Luna. Está rindiendo declaraciones y contando cómo son sus relaciones con los carteles de la droga. Genaro García Luna, el alto funcionario mexicano. Está rindiendo declaración en los Estados Unidos. El obispo de Nicaragua. Por fin, por fin, se manifestó el Papa Francisco. El obispo de Nicaragua está preso. No quiso entrar al avión que lo llevaría a su libertad en los Estados Unidos como se fueron los otros 222 compañeros de martirio. El despota nicaragüense dice que les ha quitado la nacionalidad. La nacionalidad no se le quita a nadie. Es imposible. Usted es nacional de un país porque ha nacido en él o porque sus padres son de allá. El ius sanguinis o el ius soli. El derecho de la sangre o el derecho de la tierra. En Turquía y Siria se detienen las búsquedas. Ya no hay esperanzas de encontrar más gente con vida. Se está haciendo el balance final. Ayer teníamos una cifra terrible desoladora de más de 36.000 muertos por ese espantoso terremoto que azotó Turquía y Siria. El presidente del Brasil, Jair Bolsonaro, regresará al Brasil muy próximamente. Está en los Estados Unidos. Dice que nada teme el Congreso del Perú contra el expresidente Castillo. Lo acusan de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión contra el Estado. Esto no sabe uno si reír o llorar. El le den a su esposa Rosario el título de copresidenta. Era lo que faltaba. ¿Cuántas copresidentas tendremos próximamente? Más de 70 incendios siguen ardiendo en Chile. Las manos criminales. Los bosques chilenos. La gran creación de Augusto Pinochet. Ahora es una manera de demostrar su odio a Pinochet quemando los bosques. Hágame el favor. Hágame el favor. El gobierno argentino contra la Corte Suprema de Justicia por malas decisiones. De eso los acusan.